Quería anunciarles que se va a ampliar la vacunación en Cartagena. Vamos a pasar de las 11.000 primeras dosis que se han llevado a cabo esta semana a 13.000 primeras dosis que se van a producir en la próxima semana. Estaba pensando en ese dato que todavía además se puede incrementar aún más si llegan más vacunas a la región. El compromiso de la Consejería de Salud es 13.000 vacunas la semana que viene, 2.000 más que las que se han efectuado en primeras dosis esta semana, pero si en las próximas horas llegan más vacunas, el compromiso de incrementar el ritmo de vacunación. En total hay más de 16.500 citaciones para la próxima semana para la población entre 20 y 59 años. También decirles, porque saben que la reunión de seguimiento del pasado viernes lo solicitamos, que se va a modificar el horario en el centro comercial de la Rambla para evitar las horas centrales del día y la mayor exposición solar. Esa prioridad de vacunación se va a llevar a cabo entre las ocho y media y doce y media de la mañana y ya posteriormente en horario de tarde. Decirles también que los cribados que estaban previstos en el centro de Cartagena, en la ciudad, por así decirlo, no solamente en la zona de costa, se van a desarrollar el viernes por la tarde y el sábado por la mañana, de cuatro a ocho de la tarde el viernes y el sábado de diez de la mañana a dos del mediodía y será en el centro de salud Cartagena Este, conocido como Parchís. Es donde está el servicio de urgencias y docencia.